Son las 7 y 14 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por La Mega. Miren, en los últimos tiempos, es más, desde hace muchos años, la verdad, tenemos toda esta revolución, entre comillas, que ha presentado Hugo Chávez desde hace tantos años y que ahora toca a Nicolás Maduro dirigir. O es que acaso eso se dice así, oye que le toca a Nicolás dirigir. Las cortinas de humo son instrumentos frecuentes en el accionar de este gobierno. Y yo les digo algo, las cortinas de humo que está fabricando el gobierno en este momento son tan chimbas, para que ustedes se den cuenta, que están convenciendo a la Copa América de que las eliminatorias den una vuelta más. A ver si así tienen tiempo de inventarse una cosa mejor. ¿Por qué digo yo esto? Porque estoy convencido de que los creativos que fabrican las cortinas de humo renunciaron, señor. No hay otra explicación para esto. Miren, Nicolás dice que Donald Trump financia a la oposición. Oye, vale, por el amor de Dios. No vale, en serio, no, por favor, pero entonces... Mira, cuando Nicolás dijo que Trump financiaba a la oposición, hasta los oficialistas dijeron, no, chico, vale, ¿y entonces? Ellos mismos se pararon y dijeron, no, vale. Yo, en beneficio de Nicolás, para que ustedes vean que no hay nada personal, de verdad. Absolutamente nada personal. En mi enfrentamiento diario, desde los medios o desde lo personal, para con el mal gobierno que tenemos los venezolanos hoy día y que no merecemos. O que si en algún momento merecimos, creo, espero y aspiro que hayamos aprendido la lección. No hay nada personal. Y para pruebas de que no hay nada personal, yo en este momento me voy a permitir ayudar un poco a Nicolás. Si ustedes tienen a bien que así lo haga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por supuesto, claro que sí, además es una cosa muy noble. Muchísimas gracias, Miguel. Sabía que te lo ibas a entender. Fíjense, les voy a explicar una cosa. Les voy a mostrar dos pruebas de que Donald Trump financia a la oposición venezolana, cosa que el propio Nicolás no ha podido hacer. Aquí voy. Primero, el nuevo rascacielos de Acción Democrática. ¿Ustedes vieron el rascacielos a donde se mudó Acción Democrática? No, no, vale. ¿A qué se dedica Donald Trump en los Estados Unidos y en el mundo? ¿A construir qué? Rascacielos, claro. ¿Y la nueva sede de Acción Democrática está en un...? Edificio. Es verdad, es verdad. Pero bueno, Miguel, por favor. Claro, él hace edificio. Por el amor de Dios. ¿Dónde se mudó Acción Democrática? Un edificio. Los Donald Trump. Mira, escúchame, aquí va otra prueba, aquí va otra prueba de que Trump financia la oposición venezolana. ¿Cómo fueron las eliminatorias de los candidatos a las parlamentarias de oposición? En tres desfiles supervisados por el Miss Universo. Ajá, ajá. Es verdad. ¿Y a quién le pertenece la organización Miss Universo? A Donald Trump. A Donald Trump. A Donald Trump. Es verdad. ¿Tú lo ves? Apátrida. Increíble. Eso es comparable. Oye, ese apátrida reflexivo de José Rafael quedó muy bien. Dilo de nuevo. Apátrida. Está muy bien. Está muy bien. Ahora pienso una cosa. Yo quisiera completar esta intervención a esta hora mía con otras estupideces que pueden empasterlas las cosas porque definitivamente, vamos a estar claros, esa es una soberana estupidez. Decir que Donald Trump financia a la oposición en Venezuela es una inmensa estupidez. Decir que los restos simbólicos en este caso de Pedro Camejo, el negro primero, no habían ingresado al Panteón Nacional por racismo, es una estupidez. Es una estupidez que los venezolanos no podemos señalar de otra manera. Es una soberana estupidez. Ya basta. Pónganle un parado a la estupidez y vayan a votar en diciembre. Escuchen. Pero claro, porque entonces, ¿cómo se explica? Que en los últimos años el gobierno de Hugo Chávez, ¿cuánto duró? 15. Entonces fueron 15 años de racismo en el Panteón Nacional. Oye, 15 años de racismo en pasta fue aquello, porque tuvo la oportunidad, lo primero que pudo haber hecho, Hugo Chávez a su arribo, es más, gozando del favor de la inmensísima mayoría de los venezolanos que votaron por él, salvo mi voto, ¿verdad? ¿Por qué no hizo ese acto de justicia en el primer año de gobierno? O en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto, o en el sexto, o en el séptimo, o en el octavo, o en el noveno, o en el décimo, o en el décimo primero, o en el décimo segundo, o en el décimo tercero, o en el décimo cuarto, o en el décimo quinto, o en el décimo sexto? ¿O es que acaso esos 16 años entonces no fueron de racismo como para que los restos de Pedro Camejo, ¿verdad? Descansaran como el héroe que es de la independencia nacional en el Panteón. Pero bueno, sigamos. Otras estupideces que pueden ser, que pueden buscar empastelar las cosas, porque eso es lo que se busca, distraer a los venezolanos y empastelar las cosas en vez de que nosotros atendamos las necesidades del país. Aquí va una. Elías Agua denuncia que Capriles escribe con K. Todo este tiempo fuimos engañados por Capriles. No, pues eso me parece muy grave. Otra estupidez que pueden empastelar las cosas en Venezuela. Venezolana de televisión presenta video que confirma que Carlos Ocariz no sube la tapa de la poceta cuando orina. Por el amor de Dios. Está muy mal. Por el amor de Dios. Después viene otra persona sentarse y entonces, qué cosa tan sagrada. Otra estupidez que pueden empastelar las cosas. Ministerio Público abre investigación a Lorenzo Mendoza. Es acusado de dormir con los ojos abiertos. No, ni que fuera un vampiro. Y hasta dónde puede llegar la desconfianza, por el amor de Dios, que una persona duerme con los ojos abiertos. Otra estupidez y con esta me retiro. Otra estupidez que pueden empastelar las cosas en Venezuela. Gobierno aprueba 50 millones de dólares para filmación de segunda parte de película de Danny Glover, que nunca se hizo. Ah, caramba. Oye, que sí, por mí muy sonriente a Danny Glover. Mira, a mí la primera película esta con el dinero que le dio el Estado venezolano a Danny Glover, que no se hizo, me gustó tanto que ya quiero ver la segunda parte de esa película que no se hizo, que tampoco se va a hacer. Sí, sí, sí. Y creo que fueron 18 millones de dólares que se le dio a Danny Glover para hacer esa película que no hizo. Pues entonces merece 50 millones, a ver si esta vez sí la hace. Claro, claro. Para que aprenda. O termina de arreglar la casa, que debe hacer lo que hizo con los globales. Por cierto, por cierto, feliz año gloveriano. Feliz año gloveriano para todos. El año gloveriano, para los que no saben de qué estoy hablando, transcurre 365 días después de cada visita de Danny Glover a Venezuela. Ah, sí. Calendario gloveriano. Las visitas de Danny Glover a Venezuela son lo que Sean Penn llama, una tú y una yo. Y para aquellos que aún no entienden, ¿qué demonios hace Danny Glover en el país? Yo les voy a explicar. Danny Glover nos visita a cada rato solo para molestar a los senadores brasileños. Digo, a los que no van de la mano del gobierno, que entiendo que ya están en el país. Sí. Bueno, y el paseo es para ti, Yamari. Bueno, de hecho, sobre eso quería conversarte, porque estos senadores oficialistas de Brasil ya arribaron al país el día de ayer, y yo tengo humildemente algunas razones por las cuales ellos sí pudieron ingresar al país o subir desde Maiketía, y los senadores opositores no. No pudieron, claro. Claro, porque tiene que haber una razón, porque unos sí, porque otros no. Cuéntame más. Hay gente que es más gente que otra, ¿cómo es la cosa? Claro, claro. ¿Senadores que son más senadores o cómo es la...? Bueno, fíjate, tengo aquí una. Porque los senadores oficialistas prometieron traernos harina, pan, jabón azul y queso amarillo. Ah, pero se lo dejaron pasar. Ah, caramba. Que son cosas buenas, que debían ser absolutamente venezolanas, más venezolanas que la harina pan, pero aquí no hay. Bueno. Ajá. Porque los senadores oficialistas valoran mucho más el toque de conga. Ajá. De hecho, ellos trajeron charrasca y maraquita. Tienen para acompañar a... Ah, claro, por supuesto. La maraquita. La maraquita. ¿Por qué dejaron a los senadores oficialistas llegar hasta Caracas y no a los senadores opositores brasileros? Bueno, porque los oficialistas prometieron que ellos sí van a escuchar completico el cuento del golpe continuado, el golpe azul, el golpe suave, el cuento de la guerra económica y todos esos cuentos que nadie quiere seguir escuchando porque son cuentos. Sí. Ellos los van a escuchar de nuevo, muy amablemente y con cara sonreída. Por eso es que los dejaron llegar hasta Caracas. Tengo una última. A ver. A los senadores oficialistas se les permitió el ingreso al país. Bueno, porque son oficialistas. ¿Qué más quieres? Esa es la verdadera razón. Esa es la verdadera razón. Perdóname que tenga que resumir con la realidad. Que me irrito. Bueno, tú sabes que el administrador de la NASA, antes de darte la palabra a José Rafael, confirmaron la existencia del Área 51. Ya la confirmaron. Y hay un marciano chavista. No, dicen que no es eso. No, dicen que no es marciano. Oye, Miguel, qué manera tan horrible de bloquear la intervención de José Rafael. Eres una ratica. No. No, espérate. Eres una ratica. Ya va, ya va. Esto es verdad. Esto es lo que es Luis. Miguel está haciendo desastre aquí. No importa que se va. Mira, 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 mira. Lo único que confesó que jamás van a poder reconocer es que existe una guerra económica. El director de la NASA. Pero bueno, sigue tú. Ok. Mira, fíjate que la canasta básica, la canasta básica llegó a 43 mil bolívares. Una cosa que la gente ya no haya que hacer cómo comprar eso. 43 mil bolívares. 43 mil bolívares. Que si no, o sea, bueno, sin contar el tiempo que la gente tiene que invertir en conseguir todos los productos y hacer colas. Porque leí un artículo que decía que para que un venezolano consiga la canasta básica completa, tiene que invertir al mes al menos nueve horas. Que si una hora mientras que va al mercado, una otra hora mientras que hace la cola, no sé qué, al menos nueve horas. Y esto trae consecuencias. Pues la población, pues la gente, bueno, está brava, está molesta y está harta. Esas tres cosas juntas. Está brava, está molesta y está harta. En ese orden, ¿correcto? En ese orden. Oye, disculpa que interrumpa lo que tú estabas diciendo, pero es que yo quería decir. Que si la NASA. Sí, 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 sí. Mira, entonces fíjate, ahí, ahí, esto trae, esto trae consecuencias de la población y aquí yo tengo una lista de las consecuencias que trae, son cosas muy graves. Son cosas muy graves. No hagas un llamado a la sosobra. No, 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 no. Del monto de la cesta básica, ¿no? Del monto de la cesta básica y del tiempo que tiene que invertir el venezolano en conseguir la cesta básica completa, Miguel. No, chévere, yo estoy anotando, es para decir que yo no sabía nada de esto. Anota, fíjate. Oye, ya hay bachakeros que se quieren clonar para bachaquear más rápido. Que es una cosa porque... Bachaclon. Oye, lo que llaman el multibachaqueo. El multibachaqueo, pero el bachaclon me encantó. ¿Qué, qué, 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 qué. Tengo que agarrar yo la batucha. Me encanta, mi bebé. Me encanta. Está dando la herencia. Ahora también, bueno, hay otro modo de bachaquear Porque está toda esta onda fitness No solo en Venezuela, sino en Latinoamérica A nivel mundial está la onda fitness Y los bachaqueros ya no venden comida en Colombia Sino que traen a los colombianos con sobrepeso Les hacen la dieta acá Y los mandan otra vez para allá, flaquitos El sashaquero Mira, y ahora que estás hablando de la cuestión De la onda fitness en el mundo Déjame decirte algo, ayer cometí la estupidez Estaba caminando con mi hijo Bueno, no, tiene que ver A Luis Ignacio caminando Es increíble, ya finalmente aprendió a caminar Entonces ahora hay que andar con cuidado Porque el niño va para todos lados caminando, caminando Y se tira y corre, quiere correr y todo Y me paro en un restaurante De lo más bonito, porque además Todos estos lugares así nuevos Como eso De nuevas propuestas orgánicas De comida y tal, de la salud y aquello Y entramos ahí a comer Y de verdad que me costó tanto escoger lo que quería comer Porque todo parecía comer astronauta Y de pronto abro la nevera así y digo Oye, un jugo de naranja Déjame, por fin encontré algo que conozco Déjame agarrar O sea, no puede haber pele con el jugo de naranja ¿Ves? ¿Me entiendes? O sea, todo lo demás no tengo idea de lo que voy a comer Pero esto que está aquí Color naranja Eso tiene que ser jugo de naranja Agarro el jugo de naranja Compro mi jugo de naranja Y cuando empiezo a tomarme mi jugo de naranja La broma la tenían mezclada con jengibre Miren, de verdad Si usted le quiere hacer una maldad a su niño De verdad Porque se portó mal en la casa Metan en la lonchera Jugo de naranja con jengibre Qué cosa tan horrible Y el pase es para ti, José Rafael Bueno, el jengibre Esos son los chinos, Luis Que te están haciendo ya una maldad Mira, según me dijeron Espérate, oye esto Oye esto Según me dijeron Unos científicos ¿Verdad? Bueno, me dijeron que el venezolano Había evolucionado en estos últimos 16 años Y ya hay bebés Que nacen con más de una huella digital por dedo Pero que son los bachakeros diseñados genéticamente No, ya evolucionaron Es la evolución natural Sin nombrar la visión nocturna Gracias a los apagones Que ya hay niños Como el niño gato El niño gato Varios dedos Varios ojos Un niño rarísimo Y mira esto Esos son los bebequeros Ya no puedo más Ah, los bebequeros Pero qué bárbaro La maría está on fire Está on fire Y además justo a tiempo Porque el lunes ya no vienes Sí Claro Va agarrando aquí Y mira esto Para tratar de disimular lo costoso La cesta básica El gobierno ha creado ciertos productos Bueno, regulados Para que la gente de alguna manera Pues sienta que puede comparar Alguna cuestión Un engañito, ¿no? Una pregunta, José Rafael Disculpa que te interrumpa ¿Cómo no? Tú eres tan lindo Gracias, Miguel No tan lindo como tú Y después dicen que soy yo Sí Es verdad Qué injusto Qué injusto Qué injusto ha sido la vida Es que no puedo resistir Qué horror Mira esto que han inventado los oficialistas Sacaron la Pérez Nutella Que es este chocolate No es muy comprado No, a la gente no le gusta mucho Pero bueno, está también Y está la Está sabor amargo No, hay uno que Mira esto La musita Ricardo Sánchez Que tiene dos colores Que es uno Que es distinto No es blanco marrón Si no es rojo y tal Él no sabe No, eso es un desastre Le acabas de hacer el día A Ricardo Sánchez Que estaba esperando El momento En que alguien lo mencionara En la vida No, es que le fascina Porque fíjate que hay muchísimos oficialistas Que les gusta comer perro caliente Entre ellos Ricardo Sánchez Y por eso el gobierno Tuvo que sacar pues Algunos productos socialistas Para los perros calientes Y sacaron esta cosa Que me parece una genialidad Que es La salchicha vista Que es Que es Bueno, una salchicha socialista Claro, claro Claro Ahora fíjate tú Realmente La duda Sobre por ejemplo Cómo comer perro caliente Que puede tener la gente En el caso Pisa como Ricardo Sánchez Que no está No exacto Es que no saben Si echarle la salsa de tomate Por arriba O por abajo A la salchicha Son las 7 y 30 minutos Ya estamos de vuelta De nuevo en la mañana Acá en La Mega